Hoy voy a empezar A construir la casa donde estaré Para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a llegar hasta el mar El mar me cura la herida Y voy a saltar Voy a nadar hasta otro lugar Para toda la vida Vengo la pared Donde colgué Las fotos que acumulé Durante toda la vida No reconozco a nadie Sin embargo cuando pienso Que eran rostros que ayer Eran toda mi vida Sé que ya no estoy Y que no quiero mirar la pared Nunca más en la vida Hoy voy a empezar A construir la casa donde estaré Para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a quedarme en Berlín Para toda la vida Y que no estoy